Hello, hello, bienvenidos a un nuevo video, hoy es un video especial, me acompañas a mi segundo hogar, Riu, te voy a mostrar unas cositas que llevo de ropa deportiva de mi elección y entreno a espalda a la secuencia de mis guías de tren superior, ahí nos vemos. Antes de comenzar a chismearte, ¿qué me llevo? No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video, dejarme tu comentario de qué tal te pareció y ahora sí, nos vamos de compras, un story time chiquito, porque algunos me lo han preguntado cómo he hecho para lograr esto, que para mí esto es un sueño, ser parte de la familia Riu, y es que en el 2020 cuando yo comencé, pues cuando estábamos en pandemia, todo esto, yo comencé a hacer mis lives, a cambiar un poquito el tono de mi cuenta de Instagram, de mi contenido, como a intentar empezar a hacer lo que hago hoy, que es sobre todo enseñar, enseñar, compartir un poco de entreno, de nutrición, y de repente me llega un mensaje, me llega en bandeja de solicitudes de mensajes, y yo no lo podía creer porque decía, como mira, te estábamos contactando desde PR de Riu, que queremos charlar contigo, y yo como, yo lo dejé de hecho ahí algunos días porque me dio miedo que fuera alguien X que de pronto me estuviera pidiendo datos o cosas así, porque suele pasar, o sea, en redes, aunque no lo creamos, hay mucha inseguridad, entonces, lo dejé ahí unos días hasta que dije, lo charlé hasta con mi mamá, con todos, o sea, con todos los más cercanos, y de más confianza, y dije, pues voy a intentarlo, voy a ver qué sucede, y de ahí se desprendió todo eso, fue como octubre del 2020, y simplemente ellos se acercaron y confiaron en mí, confiaron en mi trabajo, y dije, Dios mío, aquí fue, pero un sueño que yo no me podía creer, porque no era el número de seguidores, no eran los números, porque apenas estaba como resurgiendo yo en redes, y wow, o sea, como que, yo creo que eso es todo lo de ir a todo el mundo, pero cuando uno trabaja sin esperar mucho a cambio, sino simplemente hace uno lo que le gusta, y no dejas de ser fiel a tu esencia, es que empiezan a pasar las cosas, pero bueno, ya, ya, me extendí. Les muestro el tipo de leggings que me encantan, son estos que tienen como la pretina altica, el talle alto, a mí no me gustaba nada de escadera, ni que me vaya a verlo, mejor dicho, nada cuando me agacho, y esa es una de las ventajas que ya te he demostrado en el primer jaúl de Reebok, que, digamos, siendo las de algodón o las de licra, son gruesitos, o sea, jamás no te va a ver nada. De esqueletos y cosas como sin mangas, me encantan básicos, básicos, que se vean la espalda, por algo lo trabajamos duro, y me gusta que sean de telas, digamos, delgaditas, porque a veces me los suelo amarrar al frente, lo has visto que me hago un minto al frente, en el caso, digamos, que no quiera un top como tal, sino una bluseta que recubra un poquito más por encima. Una de mis secciones favoritas, ya saben que es la parte del hombre, me encanta la parte oversize, porque viene como diseños más raritos, y aparte son enormes, estas son las que utilizo, por ejemplo, para utilizar pierna, ya te lo había mostrado en el anterior, normalmente, acuérdate, no queremos parecer un cometa, entonces, en oversize, en mi caso, que soy alta, llevo, si normalmente llevo M, entonces llevo una talla más, L, ya XL es demasiado grande, ya depende de ti qué tan grande te guste, pero normalmente las llevo así, para también podérmelas meter atrás en el top. Digamos, algo que me parece muy útil, en mi caso, que prácticamente este es mi uniforme de trabajo, me la paso 24-7 deportiva, entonces, los saquitos, que sean muy vestidores, casi siempre los elijo crop, para que sean muy vestidores, en caso de que tenga una reunión, entonces, solo sea ponerme el saco, y quede mucho más presentable, y también que sean básicos, sencillitos, ya te muestro dos que amé, yo soy de las que lleva de un color, y si hay de otro color, y me gusta el modelo, llevo ambos colores, o sea, misma prenda, diferente color. Por ejemplo, te muestro acá, estos son los que te comentaba afuera, que son saquitos que realmente son muy vestidores, por ejemplo, abajo, deportivo, horrible, pero llega a tener una reunión, simplemente es subo, cremallera, el pelito, y listo, quedas mucho más presentable, igual cuando, no sé, vas a salir del gimnasio, de entrenar a algún lugar, y necesitas algo que sea más vestidor, igual te mantienes deportiva, me encanta. O sea, si ese color no te convenció, negro no falla en ningún lado, y este me encantó, porque se nota más el lomito, entonces, reunión, cremallera para arriba, la sellidad, por ejemplo, con los toros, yo no me enredo mucho, ya sé que este es un modelo que he llevado, que tengo en otros colores, que, por ejemplo, te he contado que me gusta que la espalda sea descubierta para verla cuando estoy entrenando, cuando estoy grabando, ya sé que es uno de los que me gusta, ya veo otro color, no me pierde, me pruebo uno como para verificar de nuevo la talla, y listo, por ejemplo, aquí tengo otro, pero el mismo, oh my god, mi grito básico, y listo, pero es la misma, la misma uno, porque ya lo conozco. Por ejemplo, este tipo de crocs, es lo que te digo, son demasiado vestidales, porque aquí tienes o un top, o si como un top, o blusita, entonces, cuando quiero blusita, simplemente un sueltico, me encantan que sean pegados como al cuello con tirantitos, porque lo hacen, era uno más triángulo, como más pequeño de acá, yo sé que hay algunas que dicen, no, es que me veo muy grande, no sé, o muy ancha con ciertas prendas, este efecto hacia el cuello, y siempre ponerte los tirantes hacia el cuello, ah, hacks, síganme para más hacks de moda en la vida fina, te hacen ver con el torso más finito, entonces, el día que me antoje de una blusita corta, simplemente ya has visto que me las amarro acá, o me la meto aquí dentro del top, y ya, sudaderitas, que como trabajo en casa, esto es, mi uniforme es demasiado, demasiado cómodo tenerlas aquí, me gustan estilo baggy, o sea, con este tiro largo, por si me las quiero montar, o algo así, se ve mucho más. Mira lo que te decía con las oversize, hoy no llevo tanta cosa, pero llevo lo que ya sé que me funciona bien, ah, bueno, lo de la camiseta, es que yo cojo, y me las amarro, y me las meto así en el top, lo importante de la ropa deportiva, es que, tantéis, no todas nos sentimos bien, con las mismas prendas, todas tenemos diferentes estilos, no necesitas estar entrenando con ropa pegada, si no te gusta, por ejemplo, yo, varío mucho, y para mi pierna, en pierna, esto es claro, pero si me equitan los shorts chiquitos, que por cierto, no hay. Bueno muchachones, ahí ya, te adelanté un poquito de lo que llevé, igual eso me lo vas a ver como, en el contenido que vaya grabando acá, Reebok es bien engañoso en cuanto a las tallas, entonces, si te puedes probar, muchísimo mejor, hay cosas que de pronto tú te imaginas que son, de pronto, más pegaditas, y resultan ser gigantonas, como hay cosas que son pegadas, y resultan ser, resultan ser mini, entonces, pilas ahí, ya nos vemos en el gimnasio, nos vamos para ejercicios de espalda, ahora sí que en el gym, vamos por esos ejercicios de espaldita, que son como la secuencia a mi entrenamiento de tren superior, ya tienes una parte, que es la parte de hombro, te la dejé en este dedito, ahora te voy a mostrar lo que hago de espalda, ahí te hago la explicación de cómo trabajo en este momento, en este punto de mi vida fit, el tren superior, algo antes de, porque me estaban preguntando ahí por mensajitos, alcancé a ver en Instagram, por unas historias que puse en la tienda, y es el tema de la ropa interior, esto yo lo consulté, hago la saldera antes de, con mi ginecóloga, de hecho con varios antes de, lo que yo hago es, o utilizo ropa interior sin costura, o la mayoría de veces que entreno con leggings pegados, shorts pegados, no utilizo ropa interior, la ropa deportiva actual, ya viene tecnológicamente diseñada, pues si son digamos de buenas marcas, que tienen tecnología deportiva, ya vienen diseñadas para absorber humedad y transpirar, entonces por aseo es mucho mejor, y me siento mucho más cómoda sin ella, a veces utilizo un protector o algo así, pero generalmente no uso ropa interior, y lo siento mucho mejor, para evitar roces, fricciones con la ropa, molestias, pero es un tema, un asunto ya personal, ahora si vamos al entreno. Comienzo con el halón en polea abierto, generalmente sirve en polea, pero están equipadas, entonces lo voy a hacer en esta máquina que hay en el día, igual, la técnica es la misma, tienes técnica de halones en mis reels, que pase, que hago acá, por ejemplo, en mi caso, yo sé que es el caso de varias, porque me lo han dicho, que de pronto tienden a tener la espalda un poco más ancha, la textura más amplia, por los huesos, por nuestra textura ósea, entonces, ¿qué sucede acá? Lo que yo hago es, aunque es halón abierto, no lo voy a tomar abierto, o a tope del agarre, simplemente lo voy a hacer un poco más cerrado, de lo normal, el agarre mismo, manejar la amplitud de los agarres, que no sean tan abiertos, no es que estén prohibidos hacer este tipo de halones. Ahora nos vamos con una biseria, a mí me encanta trabajar espalda en biseria, o al menos involucrar una en mis entrenamientos, entonces, vamos a hacer pullover en polea, con barra o con cuerda, los varío casi siempre, porque es dependiendo lo que haya disponible a la hora que venga, y halón, otra variación de halón, agarre cerrado. Dos claves acá, ya voy a hacer el otro que va con este en biseria, primero, ese timing, ese mini segundito que ves, que hago como una pausa en cada ejercicio, cuando hago la contracción, clave para sentir el músculo, que estamos trabajando a mí, a mí me encanta hacer eso, porque soy más consciente de lo que he trabajado, ahora, fíjate en este agarre, normalmente trabajaríamos, jalón, agarre cerrado en polea, con este agarre, que pasa, cuando tenemos disponibilidad, estos individuales, es mucho mejor, porque amplio el rango de movimiento, y lo vas a sentir, que puedes cerrar, las escápulas atrás, mucho mejor, que con esto, yo estés lo haciendo un poco limitante, cuando toca, toca. Una vez acabo por allá, vengo aquí, remo mancuerna, un rango alto de retes, por el 15, 20, y remato, a veces, a veces sí, a veces no depende el mood, con dominadas, pero sosteniendo arriba, ya te voy a mostrar todo eso. ¡Gracias! Y listo muchachones, me iré a terminar, rutinón de tren superior, gracias por acompañarme, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme aquí un comentario, darlele like, cuéntame, ¿qué más te gustaría ver aquí? Te estaré leyendo. Bye.